Yo felicito al Cefam, a todo el equipo del Cefam, médico, enfermera, nutricionista, matrona, equipo completo, porque nos hemos preocupado, porque como decía la señora Marilu, esto he visto muchas sociales. Felicitaciones nada más y voy a tener la invitación de entregarle a ustedes también este premio que se lo merece. ¡Viva los niños! Gracias. Nosotros promovemos la lactancia materna de hace muchos años como una estrategia de poder mantener y cuidar la salud de las personas. La lactancia materna tiene muchas ventajas, permite un desarrollo integral de las personas, tanto en su parte física, como psicológica, emocional, e incluso las bondades con respecto a que los niños que son amamantados con lactancia natural, ellos son mucho más inteligentes en trabajos que se han publicado. Así que nuestro rol como equipo de salud es incentivar a las mamás para que amamanten a sus hijos precozmente. Hacemos preparación a través del programa Chile Crece Contigo, en talleres especialmente dirigidos a las embarazadas. Y el acompañamiento a través de todo el periodo, ya sea de cuando nosotros los atendemos, después del parto, cuando los niños son lactantes, si las mamás presentan algún problema para amamantar, hay un equipo, ya sea de matrona, enfermera, médico, nutricionista, que las apoyan para poder tener una lactancia exclusiva y exitosa. Hay técnicas para una mamá, por ejemplo, que nos está viendo, escuchando ahora, de que tiene problemas para amamantar, que se acerque con nosotros. Aquí hay un equipo de profesionales que le va a enseñar cómo solucionar el problema que está presentando. Nosotros tenemos una participación excelente de las mamás que se preparan a través de talleres, como mencionaba, y posteriormente con el cumplir el periodo prolongado de la lactancia. Nosotros fuimos premiados recientemente por tener índice de lactancia regional dentro de los mejores. Así que ahí está, hay un trabajo mancomunado con las mamás y el equipo de salud para que sus hijos puedan recibir el mayor tiempo posible lactancia exclusiva. Y ir de a poquito, integrándole los otros alimentos. Entonces promovemos la lactancia exclusiva hasta los seis meses. Y bueno, y todo el periodo escuchábamos a la doctora Emelia, dos años y más, y si el bebé, el niño o la mamá así lo estiman conveniente. Con respecto a la campaña que en este año se impulsó a nivel mundial, porque la semana de la lactancia, la primera semana de agosto, tenía que ver con la difusión a través de los medios masivos de comunicación. Y nuestra estrategia fue hacer un concurso en los establecimientos educacionales, porque de esa manera también motivamos a los jóvenes, ya sean hombres o mujeres, para que vean los beneficios de la lactancia y ellos, cuando sean futuros padres, se preocupen de que sus hijos sean amamantados de la mejor manera y lo que es la lactancia exclusiva. Buena, súper buena, porque me han apoyado harto todos los funcionarios, a mí, a mi hija, aprendió a ser mamá harto también, y eso. Me apego súper harto, incluso cuando yo la dejo en el jardín, ella llora porque quiere estar conmigo. Es un apego exclusivo, se podría decir. Que los cuiden, que le den hasta lo que ellas puedan, lactancia, y porque hace bien, y porque es algo que una persona, no cualquiera, lo tiene.